Si llegásemos a acuerdo, yo creo que es total, que absolutamente imposible de que eso se transforme en un proyecto de ley antes de diciembre. O sea, estas conversaciones que vamos a tener, ya veremos cuál va a ser el formato, digamos, no nos van a llevar a un acuerdo de aquí a un mes o dos meses. Eso es completamente imposible. Estamos hablando de dos reformas que son enormes. Y estamos hablando de dos reformas que son muy profundas en su contenido que presentó el gobierno y que hay que repensarlas enteras de nuevo.